Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición central de Willax Noticias. Augusto, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Maricel. Vamos de inmediato con los titulares. Miembros de la Contraloría General de la República ejecutaron hoy un operativo en el Ministerio de Economía a consecuencia de la transferencia de 100 millones de soles al gobierno regional de Ayacucho que preside Wilfredo Escorino. La Municipalidad de Puente Piedra realizó un operativo en el lugar en donde su alcalde Renan Espinosa tras el accidente de hace dos días bajó de la ambulancia y desapareció. Vecinos aseguran que la autoridad busca que no se filtre ningún video comprometedor de los hechos. Al menos 31 personas fallecieron, más de 70 han sido reportadas como desaparecidas. a causa de las intensas lluvias e inundaciones en el estado de Río Grande do Sol en Brasil. Y Universitario de Deporte perdió su invicto en la Liga 1 tras caer derrotado esta tarde por 2 a 0 ante el ADT de Tarma. Este resultado podría llevarlo a perder el primer lugar del torneo Apertura. Iniciamos de inmediato con información que tiene que ver con el alcalde de Puente Piedra sumergido en este escándalo que no quiere aclarar porque parece que no tiene cómo. Ahora que se sabe que desapareció, fugó de la ambulancia que lo estaba trasladando luego del accidente que protagonizó, parece que quisiera recuperar imágenes que podrían delatar si realmente él manejaba el vehículo. Es una calle que ahora el alcalde de Puente Piedra le tiene miedo. Sabe que cada una de sus cámaras de seguridad captaron su huida cuando era llevado al hospital y ahora hace todo lo posible para que el video no se filtre. Desesperado, Benán Espinosa colocó a su personal de serenazgo en cada puerta de los negocios de este lugar. Siembra terror a sus propios vecinos. Hemos llegado a la calle Francisco Belognesi. Observen la cantidad de personal de serenazgo de la municipalidad. En vez de estar patrullando otros lugares donde abunda la inseguridad, estas personas prefieren proteger a su alcalde. Las personas indignadas no podían creer que se realice este supuesto operativo justo en el lugar donde el alcalde desapareció después de sufrir un accidente con todo su equipo de prensa. No, mamita, no la dejan vender. Sí, señorita, nos bota, yo vendo mi gelatina, mi pancito, no, mi bota, me dice, ahora te voy a llamar caro, te voy a llevar, me dice, y usted va a operar, señorita. ¿Por qué no la quieren dejar vender, mi amor? No quieren la bota. No quieren, bota. Los trenos se alertaron con nuestra llegada. No tuvieron mejor opción que grabarnos para intimidarnos. ¿Qué estaba haciendo hace rato? No, estaba enfocándonos, está grabando. Todos en el lugar saben lo que ocurrió, pero nadie se atreve a decir nada, por miedo a las represalias. Incluso aseguran que el video existe, pero no quieren difundirlo. ¿Dónde volen, pero también? Ahorita nadie colabora, pero no sé, todos tienen miedo. Está que ir a la cosa, porque ahorita nunca han caído así a los consultores, porque ahorita están prácticamente allanando todos. Increíblemente, esta calle era la única resguardada. Como se observa, han cerrado la calle. Han puesto conos, incluso un patrullero, para que nadie pase. Todos estos serenos, al ver la presencia de los equipos de prensa, no tuvieron otra opción que retirarse rápidamente. Una situación lamentable, donde los vecinos de Puente Piedra se encuentran decepcionados de su alcalde. Esto es realmente el colmo, tratándose de un alcalde, que es el primero que debe colocarse a disposición de la autoridad. El huir de una ambulancia, por supuesto que deja dudas. ¿Qué no quería asumir en ese instante Renan Espinosa? Pasar un dosaje etílico, pero hacer que uno de sus serenos termine hasta enfrentándose con un policía para que él pueda salir del vehículo, de la ambulancia. Y a eso se suma el que en redes prácticamente minimiza el tema, se burla de los hechos. Y ahora, con este operativo, no hace más que eso, elevar la desazón de quienes votaron por él, de quienes lo eligieron como alcalde y ahora lo rechazan. Bueno, hemos visto evidencias de que efectivamente en el vehículo había botellas de cerveza, había un cajón de cerveza. No tenemos las imágenes del momento del accidente, pero esas imágenes deben existir. Ojalá que no estén colaborando algunos para encubrir a la autoridad de Puente Piedra, que la verdad ya está utilizando incluso recursos de la municipalidad para poder tapar sus rastros. Y eso ya también es un comportamiento delictuoso, sospechoso, que obviamente nos despierta toda clase de preocupaciones. Bueno, y por supuesto, ahora en la municipalidad están abocados en ver cómo solucionar el tema de su alcalde. Mientras, sigue la inseguridad. Los serenos están en estos operativos en vez de estar resguardando la seguridad en las calles porque ingresaron sujetos a una botica para robar a patadas. La inseguridad empeora en Puente Piedra. Jogarme en mano y dispuesto a todo, este criminal no tuvo mejor opción que lanzar patadas contra la puerta de una botica. Todo para robar las ganancias del día. Fueron siete patadas. Este delincuente quería ingresar como sea. Patea, se cae y vuelve a patear con todas sus fuerzas, pero sin tumbar la puerta. La trabajadora de este establecimiento vivió minutos de terror. Afortunadamente, la joven se armó de valor y sus gritos hicieron que este sujeto salga corriendo desfavorido. Todo esto ocurre en un distrito donde su alcalde se preocupa más por su integridad que la de sus propios vecinos. Sí, hay muchos robos. Hay mucha inseguridad en realidad porque casi no da vuelta por acá el serenazgo. Solamente cuando pasa algo. Qué curiosidad. Aseguran que los serenos ni se asoman por esta zona para protegerlos. Entonces, ¿a qué se dedican? Son robos así pasajeros. Robos al paso por acá. Robos al paso. Dice que en la noche mayormente roban. ¿A qué hora más o menos? Es a partir de las nueve, diez. ¿Tiene temor que le roben vecina? Sí, tengo un temor. Yo me imagino que prefiere salir ya sin nada. Ajá, sin nada. Los vecinos piden a Renan Espinosa que deje de decepcionarlos pues ahora temen por sus vidas. Hacen un llamado a la Policía Nacional para que los proteja. Ya que por parte de los serenos ya no tienen respuestas. Pues al parecer, su función ahora es la de salvar a su alcalde de la justicia. Está el problema cuando nuestras autoridades andan distraídos de tapar escándalos personales como vemos en varias instancias empezando por la Presidenta de la República y se olvidan de que tienen la responsabilidad de gobernar. Que tienen a población a su cargo que requiere de servicios y protección. Y por supuesto, del Ministro del Interior la verdad es que no escuchamos absolutamente nada en cuanto a iniciativas para eliminar la delincuencia en nuestro país. Vean lo que ocurrió también en San Juan de Miraflores. Un minimarket ha sido asaltado por séptima vez. Vean ustedes lo que ocurrió. Dos delincuentes armados asaltaron un minimarket llevándose licores, cigarros y más de 6 mil soles en efectivo. Para el atraco usaron una mototaxi conducida por un tercer cómplice que llegó hasta el local ubicado en la Cooperativa América en San Juan de Miraflores. Primero, ingresó uno de los ladrones como si fuera cliente y en segundos, con un cómplice armado exigieron el dinero de la gente pero como este no funciona desde hace meses se llevaron el dinero que era para un proveedor. Se llevaron el dinero de caja y lo que tenía de las ventas que fue aproximado 6 mil soles porque yo ya había bajado para pagarle a un proveedor. Ya en la caja registradora redujeron a la encargada del local y decidieron esconderla en el baño de la tienda. Nosotros esperamos y ya salí con miedo a que ellos estuvieran todavía ahí. Esto no estaba acá ellos mismos lo rodaron y nos cerraron la puerta y ahí ellos se fueron. Me dicen que saliera en 10 minutos. Debido a la incidencia delictiva la policía rondaba en la zona pero desde hace un mes que no saben de ellos. O sea, acá 27 de abril ¿No vienen de esa fecha? No, no vienen, no vienen. Ellos vienen y así como ves del 16 ya no han venido hasta el 23 luego el 24 y así. Del 5 vinieron el 18. Esta sería la séptima vez que asaltan este minimarket. Los comerciantes exigen patrullaje policial en la zona que parece la preferida por la delincuencia. Hasta los licores se llevaron como si nada. Bueno, es increíble que sigamos padeciendo estos golpes reiterados del crimen que haya una sensación un halo de impunidad totalmente desatendido que no hayan penas efectivas que los delincuentes sientan que se van a presentar ante un fiscal que van a aprovechar los beneficios de la flagrancia y de los módulos judiciales que de manera expedita sentencian pero no con cárcel efectiva. Entonces vuelven a las calles estos degenerados que vuelven nuevamente a delinquir evidentemente. Tenemos que cambiar eso. Esa estrategia se tiene que hacer y tiene que ser multisectorial y eficiente y con penas de cárcel para los sujetos que roben no importa si se llevan algo de un minimarket estos son asaltantes métanlos por lo menos seis meses si es reincidente dos años a ver cómo quedan después de pasar una temporada en algún penal como Lurigancho. Veamos también lo que ha ocurrido en el Callao con un sujeto que le disparó a un pescador aparentemente que era extorsionado pero los familiares de este hombre de la víctima arremetieron contra este sujeto. ¡Lo están matando! ¡Están conarmados por si acaso con balas! ¡Están con armas de fuego! Un enfrentamiento que terminó con dos heridos en alta mar todo sucedió a plena luz del día con un hombre de nacionalidad extranjera identificado como Rafael Colón Golandaeta disparó a Pedro Hernández Hedgar un pescador de 54 años aparentemente por cobro de cupos Es en ese instante cuando la familia de la víctima lo persigue hasta el muelle Jack's Club de la Punta donde el sujeto subió a una embarcación intentando escapar sin embargo todo fue en vano lo alcanzaron y a golpes fruto de la cólera e indignación lo hirieron gravemente El hecho ha sido en el muelle de pescadores del Callao un grupo de pescadores con un venezolano un enfrentamiento entre ellos no sabemos cuál ha sido la causal pero lo que sí sabemos es que este venezolano disparó a uno de ellos Este mar fue testigo de una persecución por parte de una familia que quiso hacer justicia con sus propias manos Pescadores del lugar indican que estos altercados no ocurren normalmente En esta oportunidad se trataría de un enfrentamiento en zonas alejadas Es que eso viene de allá del muelle de pescadores Eso viene del muelle de pescadores No sé cómo han bajado Ellos confirman que la seguridad es lo que más prevalece la jurisdicción Nunca ha pasado nada acá La mejor seguridad del Callao, Lima y a nivel nacional esa es la punta Tenemos la comisaría a la entrada El que quiera hacer algo acá no va a salir jamás Hasta el momento se sabe que el pescador herido tiene denuncias por diferentes delitos y que se encuentra recuperando en el hospital Daniel Alcides Carrión Llamen a la policía por favor Qué imágenes Pero vamos a cambiar de tema a gusto porque lo habíamos anunciado Parece que Lilia Paredes la está pasando muy bien en México porque no solamente está en un lugar medianamente exclusivo de ese país sino que recibe 10 mil dólares al mes para sus gastos Mientras tanto su esposo el golpista Pedro Castillo está en la cárcel algo que a ella no parece importarle mucho No más pobres en un país charro Este es el asilo dorado de Lilia Paredes en México que incluye casa carro seguridad y hasta una mensualidad a cargo del gobierno Andrés Manuel López Obrador ha logrado cambiar la vida de nuestra ex primera dama quien ha dejado muy atrás su vida en Chubur para llevar hoy una vida bastante holgada en México De acuerdo a fuentes gubernamentales a las que yo he podido tener acceso que me han comentado que ella podría tener o estaría teniendo una mensualidad de 10 mil dólares para vivir ella y sus dos hijos 10 mil dólares que superan abismalmente a los 440 dólares que reciben los mexicanos como salario mínimo mensual Sus hijos pueden estudiar con la cual ella puede incluso pueden ir de paseo pueden salir de la ciudad entiendo que hace pues no sé quizás hace un año o algo así se le ha visto por Cancún uno de los complejos turísticos más caros del país A esto hay que sumarle el servicio de seguridad personal que se le ha asignado Al menos cuando se le ha visto públicamente se le ve con hasta tres elementos de seguridad que la están custodiando a ella y su familia y una camioneta bastante grande una camioneta pues lujosa Aunque no se ha precisado donde está hoy hospedada se dice que estaría viviendo en la colonia Roma un barrio de clase media alta del país azteca toda una vida de lujos que tiene la esposa del que fuera llamado el presidente del pueblo Según precisó la periodista mexicana del portal La Silla Rota Ariadna García el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha optado por declarar como reservado el expediente de asilo político otorgado a paredes por motivos de seguridad aunque aclara no se ha presentado ninguna amenaza que pueda justificarlo pero no hubo indicio alguno de que ella haya sido atacada o que le hayan gritado algo en particular reprochando nada nada no hay indicio alguno de que ella corra algún peligro aquí en el futuro de esta manera paredes esquiva la investigación fiscal que se le sigue en nuestro país por presuntamente ser la coordinadora de una organización criminal que era liderada por su esposo el golpista Pedro Castillo era una pieza clave era la directora de orquesta la que servía de engranaje entre las entidades que se corrompían y la cabeza del ejecutivo ella incluso ha sostenido reuniones en palacio que están debidamente documentadas hay vínculos entre ella y varios personajes que están involucrados en diferentes carpetas fiscales de casos de corrupción muy graves por un desfalco del estado realmente sin nombre ahí está pues el gobierno de los más pobres ahora gozando de lo lindo bajo la protección de este señor AMLO en México y obviamente le importa tres pepinos lo que pase con Pedro Castillo en el Perú y dicho sea de paso el expresidente estaría disfrutando exactamente de lo mismo si no fuera por una intervención inmediata que se realiza y es detenido en flagrancia por el delito cometido de este golpe de estado que intentó fuera mayor y por suerte se frustró pero la verdad es que estaríamos ahí viendo también a Pedro Castillo disfrutando de las comodidades que le da el gobierno mexicano pero no es así él está en prisión e incluso su defensa ha desistido de esta apelación de tutela de derechos que se había señalado por la investigación que se sigue en su contra por el presunto delito de rebelión Luis Medrano abogado del exmandatario el abogado más reciente no sabemos cuánto durará porque a veces él va a las audiencias y ni sabe que ya su abogado ha renunciado ha expresado que desistían de este recurso impugnatorio y ha solicitado ese archivo ante la sala permanente de la Corte Suprema ellos lo que están tratando de hacer de manera desesperada de meter recursos amparos tratando de de frenar como sea el proceso en contra de Pedro Castillo para tratar de zafar de lo grave ¿no? de esto y de lo que le espera por haber perpetrado un golpe de estado que todos lo vimos del que todos fuimos testigos en televisión nacional y de lo que no se va a poder escapar ¿no? algunos de sus cómplices todavía están pasando piola pero ya seguro la justicia les llegará y después va a tener que responder ya por los casos de corrupción propiamente así que la verdad es que no creo que vaya a salir de la cárcel en varias décadas Pedro Castillo y hablemos ahora de las complicaciones que tiene el gobierno actual el de Dina Boluarte todos sabemos que hay una investigación en marcha por el caso de los Rolex la pulsera porque fue entregado a cambio de que recordemos que al gobierno regional de Ayacucho de Wilfredo Corima se le entregó más de 100 millones de soles en presupuesto así que la Contraloría ha iniciado un operativo en el Ministerio de Economía para ver realmente por qué se entregó este dinero mientras que en la Fiscalía de la Nación van preparando una denuncia constitucional por cohecho pasivo contra Dina Boluarte los agentes de la Contraloría continúan con sus pesquisas ocurrió con el Gore Ayacucho el de Cusco y hasta en Legado este viernes ingresaron al Ministerio de Economía y Finanzas para ver la ruta y todos los detalles que llevaron a la concreción del decreto de urgencia 006-2024 la firma de Boluarte y el gabinete permitió que la gestión de Oscorima reciba 100 jugosos millones de soles no puedo adelantar opinión porque como comprenderá recién estamos iniciando el servicio y en el transcurso de las semanas y un par de meses como le comento debemos estar dando los resultados finales que van a ser como eso de su conocimiento de público conocimiento de la ciudadanía porque estos informes son publicados en el portal web de la Contraloría General Fue la viceministra de Hacienda Betty Sotelo la funcionaria que recibió a este equipo de control Estamos justamente iniciando el análisis de la información para ver efectivamente quiénes son los funcionarios que han participado en toda esta cadena de emisión de estos decretos Cuando pidamos información a presupuesto vamos a tener que pedirle también a la dirección de inversión a la dirección de tesoro porque todos de alguna manera son transversales y se complementan para poder dar la información En unas semanas este equipo de la Contraloría tendrá que emitir un primer informe cuyas conclusiones serán de gran utilidad no sólo para futuras sanciones administrativas sino también para la Fiscalía de la Nación Ahorita Ahorita estamos estamos entrando con 10 personas entre el personal de Contraloría con personal del órgano de control institucional del Ministerio de Economía y Finanzas Además del estadio y un comedor el GORE recibió 300 millones de soles para el hospital de Puccio Para el OCE el proceso de licitación del estadio para los bolivarianos debería anularse y volver a cero Además el mismo 25 de julio cuando se emitió el decreto de 300 millones en favor de Ayacucho Oscarima compró una valiosa pulsera Bangle de 13 mil dólares no para uso masculino sino femenino Tarde o temprano hay burócratas que empezarán a completar las piezas del rompecabeza para salvar su pellejo Bueno y si el fiscal de la nación Juan Carlos Villena quien obviamente tiene que llevar este caso por la alta investidura de la presidenta de la república ya ha llegado a varias conclusiones que siempre nos fueron evidentes a todos los mortales no necesitamos estudiar derecho y ser un fiscal supremo para entender que la versión que ella da evidentemente no se ajusta a la verdad y que estos Rolex y joyas que han contabilizado minuciosamente a la hora de hacer esta denuncia desde lo más alto del ministerio público ya habla de un caudal ¿no? de dinero que puede ser considerado tranquilamente un soborno y si luego vemos las fechas los cuales se han hecho efectivamente los desembolsos o se ha apresurado el acceso a los fondos que quería tanto Wilfredo Escorima para su región supuestamente para hacer obras pero no sabemos si realmente todo el dinero iba para las obras tampoco ¿no? entonces aquí ya se abren toda una serie de líneas de investigación que obviamente van a ser corroboradas en su momento pero que ya denotan un caso de cohecho pasivo impropio en el caso de la presidenta de la república van conociendo más detalles a medida que avanza la investigación así que vamos a ver si con el pasar del tiempo y con el avance justamente de esas investigaciones van a seguir siendo tan huayquis como hasta ahora ¿no? porque cada quien va a tratar por supuesto de salvar el pelle lo de huayqui no le ayudó tampoco dicho sea de paso en las conclusiones a las que llegó el fiscal de la nación vamos a otros temas y es que el jefe de la OMP se presentó ante la junta nacional de justicia Piero Corbetto quiere ser ratificado en el cargo por un periodo de cuatro años adicionales ha asegurado ¿no? que va a continuar trabajando dice con democracia interna supervisión de fondos para formalizar alianza con organizaciones de la sociedad civil en otro momento de su presentación Corbetto aseguró que la próxima elección va a ser violenta dice va a ser violenta si te quedas ahí ya de hecho que porque no va a haber credibilidad él aduce que esto se debe pues a que hay crimen organizado minería ilegal tal ilegal y dice que hay que mapear y tomar medidas preventivas no señor la elección ya va a empezar con problemas si usted se mantiene en el cargo lo más recomendable para la democracia si realmente es un servidor que cree en el país es que dé un paso al costado porque la mitad del país no le cree la mitad del país sospecha por lo menos que usted inclinó la balanza en favor de un candidato que terminó dando un golpe de estado así que bueno aquí ya queda claro por qué los caviares quieren controlar la junta nacional de justicia para ir ratificando a todos estos personajes del sistema electoral como lo es Carmen Velarde en Renier que ha tenido una gestión realmente lamentable pero que es parte de toda esta maquinaria electoral que pretenden utilizar nuevamente para acaso inclinar la balanza en favor de quien mejor les convenga es momento de hacer la pausa en esta edición central y al regresar una verdadera pesadilla para una mujer que fue rociada con alcohol por su expareja aparentemente con la intención de quemarla y también candidatos explosivos Guido Bellido y los castillistas en Lima Sur con esto y más regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!